Bueno, en general un agradecimiento también al equipo que ha venido conformando, por supuesto la región metropolitana por parte de la alcaldea y de la gobernación, Olga Lucía, Patricia, César, por supuesto también a Juanita Gobertos y todo su equipo. Este ciclo de foros en alianza que la universidad ha sido posible, por supuesto gracias a la voluntad y a la posibilidad que ha abierto la secretaria Nadia Arangel, a quien me honra presentar en conmemoración del Día Mundial Metropolitano. La secretaria es politóloga de la Universidad de Rosario, especialista en mercados y políticas del suelo de la Universidad Nacional, actualmente por supuesto ejerce como secretaria del hábitat de Bogotá y por eso es muy grato en este marco de trabajo conjunto, aprovechar y desplegar una serie, digamos, de posibilidades técnicas y académicas que desde el sector del hábitat y desde la universidad se pueden poner a disposición del proceso. Secretaria, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Ya me escuchan bien? Sergio, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto y te vemos perfecto. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, desde la Secretaría de Hábitat siempre es un gusto promover estos espacios de discusión, de reflexión y este que es tan importante, la alcaldesa lo ha dicho en varios escenarios, este es un escenario muy importante porque así como llevamos esperando tantos años el metro, llevamos esperando cómo nos ponemos de acuerdo y cómo vamos a hacer una región, muchas discusiones se dieron frente al área metropolitana. Por fortuna se concretó el esquema de región metropolitana y para nosotros es un gusto ayudar a promover estas discusiones académicas que le van a dar estructura a la ley orgánica, pero nos van a ayudar a hacer reflexiones para hacer gestión con los municipios, para hacer vinculación y generar confianza con los actores que hacen parte de la discusión de la región metropolitana que es tan importante en este momento para la ciudad y los municipios de la región. Desde la Secretaría de Hábitat y en el marco de la Alianza del Hábitat por Bogotá, que lanzamos y suscribimos, esta semana, hace un par de días, queremos seguir celebrando el octubre urbano. Este octubre que Naciones Unidas y ONU Hábitat viene promoviendo desde hace muchos años, genera particularmente muchas discusiones en torno a las discusiones del desarrollo urbano, las ciudades, en este caso hábitat y vivienda adecuada, que fue uno de los temas centrales del Día Mundial del Hábitat. Hoy particularmente en el Día Mundial Metropolitano que se celebra por primera vez desde la firma del Pacto de Montreal y que sin duda alguna requerimos reflexionar ya que tenemos la oportunidad en este momento de estar en el gobierno y de pensar cuál es la región que queremos consolidar y que queremos construir. Tenemos muchos desafíos que tienen la ciudad y el hábitat y queremos aportarles de discusión para la conformación y el funcionamiento de la región metropolitana de Bogotá con Dinamarca, porque consideramos sin duda alguna que es un asunto estratégico y definitivo para la construcción de una región sostenible, incluyente y próspera, que no solamente puede agotarse y lo hemos dicho en varios escenarios, no puede agotarse en las fronteras de Bogotá porque tenemos muchos hechos metropolitanos primero, pero adicionalmente a esto tenemos mucha interdependencia y interfuncionalidad entre los municipios y Bogotá. Consideramos adicionalmente que ninguna ciudad relevante se puede construir como referente de calidad de vida si no es en el trabajo conjunto y por eso nuestro llamado y muy de acuerdo con lo que decía el viceministro José Luis hace un momento y lo ha dicho la alcaldesa en varias ocasiones, igual que el gobernador, la necesidad del trabajo conjunto entre vecinos. Ese es un sine qua non que se requiere sin duda alguna para poder garantizar que podamos avanzar. No solamente es la ley, tenemos una gran cantidad de disposiciones normativas que lo que hacen es generar unos paradigmas de alguna manera que no necesariamente se concretan en hechos y en acciones y la ley orgánica, la modificación de la constitución para constituir la región metropolitana, son hechos normativos que se tienen que volver fenómenos y construcción conjunta de la sociedad y del tejido en la región metropolitana. Es por eso que desde incluso las reflexiones que viene haciendo Naciones Unidas encontramos que más de los 7.500 millones de habitantes que tiene el planeta, desde los 7.500 millones de habitantes que habitamos en ciudades en el planeta, 1.934 viven en metrópolis. Esta es una cifra que nos da Naciones Unidas y de esa el 60% viven en ciudades. Es decir, más o menos consideramos que hay una parte muy importante del mundo que ya tiene fenómenos metropolitanos asociados en su construcción de territorio. Y por eso en Latinoamérica, donde, o más bien, en el mundo donde ya hay más de 34 metrópolis con esta que se va a conformar, de más de 10 millones de habitantes, se nos genera a nosotros una reflexión muy importante de cómo debemos empezar a avanzar, porque tenemos muchos desafíos. Tener una metrópoli, y en este caso una región metropolitana de más de 10 millones de habitantes, sin duda alguna nos retan para poder avanzar en materia de movilidad, en materia de protección de la estructura ecológica principal, en materia de ordenamiento y de cómo nos ponemos de acuerdo en el ordenamiento territorial, en materia de prestación de servicios públicos, y varios de los temas que ha venido señalando cada uno de los participantes que me preceden. En este contexto, y como sin duda vienen haciéndose una acelerada urbanización en el mundo, y el fenómeno de metropolización también viene acelerándose, porque efectivamente ponernos de acuerdo y de alguna forma gestionar el territorio de manera conjunta, cuando ya tenemos ciudades y municipios tan cercanos, es tan necesario para garantizar la sostenibilidad, el equilibrio, y que no tengamos ese desequilibrio y esa disparidad territorial que venimos viendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, cuando no podemos ponernos de acuerdo en las fronteras, es un reto de las metrópoles. Aquí necesitamos ponernos de acuerdo frente a las particularidades legales, administrativas, políticas, económicas y culturales, que no solamente son un problema, sino sin duda alguna son una oportunidad frente a cómo podemos construir esta estructura de organización, esta estructura, esta gobernanza, y darle fortaleza a los hechos metropolitanos para consolidarlos adicionalmente en autoridades, como lo ha mencionado la alcaldesa. Y por eso Bogotá y la región no pueden ser ajenos a este fenómeno. En Latinoamérica contamos con seis metrópolis, que tienen más de 10 millones de habitantes, Bogotá será la séptima, que se conforme como tal, después de México, Sao Pablo, Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Y en este contexto se convierte en un hito que sin duda alguna transformará positivamente y hará más equilibrada la relación entre las relaciones funcionales y la más importante ambiental de la estructura ecológica principal, como lo decía y lo mencionaba la alcaldesa hace un momento. Nosotros tenemos una fortuna y es gozar del agua que nos provee la región. Nosotros no producimos agua dentro de las fronteras de Bogotá, dependemos del agua que produce la región. Tenemos adicionalmente relaciones funcionales en materia económica, social, de empleabilidad, de gobernanza en las relaciones, que nunca han sido muy armónicas y que tenemos la fortuna de contar con un par dentro de la gobernación, que nos permite generar y agenciar esta discusión y de definir de acuerdo a la autonomía que tiene cada municipio, la gobernación y adicionalmente el distrito, cómo podemos configurar el mejor esquema de gobernanza y cuáles son esos hechos metropolitanos que se fortalecen porque ya existen y cómo los podemos organizar para que todo sea de la mejor forma y sobre todo lo más equilibrado posible y no generar relaciones dispares donde Bogotá sea más que los otros municipios de la región, sino todo lo contrario. Y como lo ha dicho la alcaldesa también, si queremos que Bogotá y la región metropolitana sean referentes internacionales de desarrollo sostenible, debemos hacer profundos ajustes y estos ajustes están sin duda de la mano de construir confianza con los actores del territorio, de definir actuaciones pertinentes que atienden de alguna forma a los desafíos cotidianos del ciudadano y por eso muy asociados a los temas de hábitat, temas como la provisión de servicios públicos, la gestión de los residuos sólidos, adicionalmente los temas asociados a la gestión de la vivienda, de la ocupación del territorio, que si bien son temas del ordenamiento territorial que no van a estar dentro de la ley orgánica, sí son temas en los que debemos ponernos de acuerdo y la secretaria Adriana Córdoba y todo el equipo de la Secretaría de Planeación de la Mano de la Gobernación viene haciendo un ejercicio muy interesante en hacer gestión y abrir la participación ciudadana y la participación política para construir esos acuerdos en materia de ordenamiento territorial que son necesarios e indispensables para generar equilibrio territorial. En este contexto, uno de los principales desafíos y parte de los desafíos que ha planteado la Secretaría de Hábitat, ya que me quedan muy pocos minutos, ya casi segundos, al respecto, están relacionados con cuatro cosas que nosotros estamos trabajando y queremos impulsar dentro de la Secretaría para hacer realidad la región metropolitana Bogotá con Dinamarca. Asuntos estructurales, y ya lo mencionaba la alcaldesa, siempre en el marco de la concurrencia, la complementariedad, la autonomía de los territorios, uno primero relacionado con los recursos hídricos, el cuidado, la protección, el acceso a los recursos hídricos, la prestación del servicio de acueducto alcantarillado, de energía, de gas y sin duda de la red de fibra óptica para la conectividad en la región. Así como la gestión de los residuos sólidos, que es un desafío que tiene no solo la metrópolis, sino Bogotá misma, quien genera más de 6.500 toneladas de basura diaria, de residuos sólidos diarios, y que no los trata de ninguna forma y su aprovechamiento y su capacidad de aprovechamiento es mínima, y que teniendo en cuenta las relaciones, que tenemos dos rellenos sanitarios que existen en Bogotá y Cundinamarca, uno Mondoñedo de gran escala, uno Mondoñedo y otro Doña Juana, localizados muy cercanos, nos ponen en función, sin duda alguna, de ver cómo podemos hacer una discusión donde podamos implementar tecnologías, aumentar en el aprovechamiento, mirar cuáles pueden ser las formas de tratamiento, reducir el enterramiento y ver cómo podemos organizar y desconcentrar para que no solamente sea Doña Juana y Mondoñedo los únicos lugares de disposición. Un segundo desafío frente a las necesidades de la vivienda de nuestra región, por lo tanto debemos analizar la posibilidad de poner en marcha un banco de tierras de escala regional, no solamente que permita equilibrar el desarrollo inmobiliario, sino considerando la protección de la estructura ecológica principal y pensando en un modelo de ocupación del territorio que sea equilibrado y sostenible. Un tercero asociado a la necesidad de desarrollar instrumentos alternativos para la financiación del desarrollo urbano y metropolitano que nos permitan generar la capa, o más bien, que nos permitan hacer captura de valor del suelo, de ese mayor valor que se produce cuando hay desarrollo urbano. Y más que en la escala metropolitana y teniendo en cuenta la infraestructura que se va a generar de movilidad asociada al Regio Tram, vamos a tener una gran oportunidad de desarrollo y de eso se deben ver beneficiados tanto los municipios como la región metropolitana y por eso es importante que nos pongamos de acuerdo en instrumentos de financiación, de gestión y de captura de valor que le permita redistribuir esos cargas y beneficios que genera el desarrollo inmobiliario. De igual manera, una apuesta por reducir los desequilibrios que hay en los municipios y venimos trabajando con la gobernación y venimos trabajando con los municipios de orden de la ciudad de Bogotá para gestionar esos bordes conurbados para que de manera conjunta y articulada tengamos la posibilidad de hacer intervenciones de mejoramiento integral de barrios que es un modelo de Bogotá y tengamos la posibilidad de hacer intervenciones espejo y que permitan hacer mejoría del lado de Bogotá pero también por ejemplo del lado de Soacha con quien ya venimos trabajando. Por último, para cerrar, quiero agradecerles a todos los participantes que han asumido hacer esta reflexión el día de hoy en los foros posteriores a nuestros invitados nacionales e internacionales que en esta oportunidad tenemos la posibilidad de contribuir a un hito en el país, a un hito en Latinoamérica de constituir una nueva región metropolitana, de hacerla funcionar, de construir sin duda alguna los parámetros que generen el equilibrio y una relación entre pares y finalmente ya para cerrar, ahora sí, solamente es posible, quiero dejarles esta reflexión y es que solamente es posible construir una región si podemos construir confianza confianza no solamente entre los gobernantes, confianza entre sus habitantes, la comunidad, el sector político los sectores económicos y sociales de esta región. Sin duda los gobiernos hacen y cumplen un rol muy importante pero son sus habitantes quienes se sienten y deben apropiarse de esta discusión y sentirse parte de la región. Esto solamente es lo único que nos va a permitir caminar y soñar hacia la región metropolitana. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este foro de región metropolitana. Muchas gracias secretaria. Queremos darle paso a, y para mí particularmente es un honor introducir a Eduardo López Moreno, a quien por supuesto conocí en el paso por ONU Habitat, siempre un referente en conocimiento y sobre el desarrollo urbano y metropolitano en diferentes lugares del mundo. Eduardo es jefe de conocimiento e innovación de ONU Habitat en la sede de Nairobi y representante encargado para México y Cuba. Tiene más de 25 años de experiencia económica y profesional en los temas de política, desarrollo urbano, vivienda, reducción de pobreza. Es doctor en geografía de la Universidad de La Sorbona en París, con una maestría en sociología urbana de la Universidad de San Denis y arquitecto de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido Eduardo y un gusto y un honor poder contar contigo en este espacio de reflexión para la construcción de la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca. Muchas gracias, un honor estar con ustedes. Déjenme empezar diciendo que estoy viendo que la alcaldesa Claudia sigue ahí, lo que me da mucho gusto. Un placer compartir este espacio con el gobernador de Cundinamarca, con el rector de la Universidad de Los Andes y si aunque no esté con el viceministro de Agua. Muchas gracias a mi amigo de siempre, Edgar Cataño, por esta invitación y muchos saludos. Déjenme empezar con... Hace unos 8 o 10 años, soy el coordinador del reporte del Estado de las Ciudades del Mundo. Nos dimos a la tarea de preparar un reporte que queríamos llamar ¿Por qué crecen las ciudades? La idea de este reporte era entender cómo algunas ciudades en el mundo se despegaban cualitativamente y cuantitativamente de otras y se convertían en ciudades más prósperas. Escogimos 250 ciudades en todo el mundo, pero conforme empezamos el estudio nos dimos cuenta de una realidad fundamental. Y este es lo que me permite introducir el tema. Y acabamos llamando el reporte ¿Por qué crecen las ciudades y prosperan las regiones? Y la razón era fundamental. Las ciudades no crecen por sí solas. Y fíjense este dato, 250 ciudades, y lo digo con información cuantitativa seria, las ciudades más prósperas del mundo se encuentran siempre en regiones prósperas. Hay enclaves muy raros donde aparecen ciudades prósperas por sí mismas, pero tienden muy rápido a generar externalidades negativas, desigualdades territoriales y otros fenómenos. Cambiamos el reporte porque en el fondo nos dimos cuenta que lo que había cambiado era el mundo. La geografía económica mundial nos estaba hablando de un nuevo elemento fundamental que tenía que ver con la emergencia de megaregiones, de corredores urbanos y de grandes regiones. Hicimos, y fue un poco aproximado, pero sigue siendo un dato que se convirtió oficial porque apareció en el reporte. En ese entonces había un 22% de la población mundial que vivía en regiones o en estas grandes conglomerados. Y ellos producían en ese entonces del 40 al 50% del producto económico mundial. Ellos son, estas son las regiones y además de otras razones que me voy a permitir explicar, sin duda, los nuevos configuradores, los nuevos motores y los nuevos mecanismos del desarrollo. Encontramos tres factores. Ese es el primero. El segundo es que las regiones crecen y prosperan porque configuran a nivel nacional y a nivel de una escala subnacional una gobernanza diferente. La idea de que las ciudades compiten en sí mismas es obsoleta y en gran parte heredada de una visión neoliberal. El verdadero desarrollo está estribe en la región en una forma de cooperación competitiva entre las ciudades en donde se plantea esta forma de gobernanza regional. La tercera, siempre muy clara, formas diferentes de conectividad. Pero no solamente una conectividad entre los municipios o las ciudades que están al interior de la región, sino la idea de que la región tiene que sobreponerse en el territorio y conectarse de diferentes maneras, algunas veces como corredor, algunas veces como macro región, pero entender que esto requiere una conectividad especial con una infraestructura también de este orden regional que no siempre se acompaña. Hay además tres elementos esenciales. El primero, y me parece que en el caso que estamos viendo de Bogotá, es evidente liderazgo y legitimidad en la formulación de esta visión regional. La alcaldesa Claudia López la tiene, pero se acompañaban de dos cosas. Una, la capacidad de construir ciertas negociaciones formales e informales que llevarían a la constitución de la visión regional. Ahora, esto nos llevaba a que se requiere de una visión. Y fíjense ustedes, una visión no es un plano. Esa casi siempre es una ambición nada más y una cierta ficción. Es la idea de que tenemos que articular en forma muy clara espacio y sociedad y proyectar los dos a futuro y asegurarnos que en esta proyección a 20, 30 años de construcción de la regionalidad, en el fondo lo que se está haciendo es proyectar a futuro un consenso pactado de cómo se vende a hacer las cosas. Nadia lo dijo y me gustó mucho su participación preliminar. Nuevas formas de participación. No se trata de una concesión del Estado para negociar qué debería hacer la región, sino de una viabilización de un derecho político, de un derecho ciudadano y de la construcción de esta visión. Bueno, conforme avanzábamos, y ya no vi el reloj, así es que me dirán del tiempo, descubrimos entonces que la ciudad que se convertía en región y la región que se convertía en la prosperidad del territorio no se daba por accidente. La prosperidad regional no es un accidente. Y requiere una serie de cosas. Y entre ellas mencionaría dos o tres para pasar a otros puntos. El primero, y entonces aprovecho viendo que siguen algunas de las personas que toman decisiones políticas, aquí decirles que evitar que se puedan construir visiones regionales independientes. Hay que partir de una política nacional urbana, una definición de vínculos territoriales y de una construcción también a otra escala de lo que sería el principio fundamental de la intermediación. Intermediación en un mundo nacional, que sería en este caso Colombia, pero también en cómo los diferentes componentes de la religión hacen un vínculo con lo rural y crean esta noción de servicios y de otros conceptos asociados al funcionamiento de la región. La sustentabilidad moderna, y no quisiera repetirlo porque el viceministro cuando habla del agua y la alcaldesa Claudia también de la sustentabilidad queda muy claro, y lo veremos con algunos datos, que la integración regional es el mecanismo más viable a la construcción de una sustentabilidad. Y es también a la respuesta de la equidad. Yo estudié y presenté hace algunos años, lo recordarán ustedes, es un reporte un poco controversial sobre la desigualdad en América Latina, en donde mostraba que Colombia era uno de los países que más desigualdad había generado. Esto hasta, me paré hace algunos cuatro o cinco años. La verdad que la respuesta sobre la equidad, y este estudio lo mostraba también claramente, todo lo que hace el gobierno central es fundamental en términos de políticas de lucha contra la equidad, pero no permea todo el territorio. Se requiere de otro nivel y que no es el municipio, no es el departamento, es esta visión regional en donde la noción fundamental de igualdad se construye. Calidad de vida y otros elementos. Entrando a la nueva normalidad con la pandemia, hay un cambio fundamental. Nos muestra, ella claramente, que las cadenas de suministro, cadenas de valor y de producción, no son tan resilientes como pensábamos. Muchas de ellas se han fracturado, y muchas de ellas han mostrado la incapacidad de esta conectividad y respuesta. La región, en esta visión de normalidad, nos va a dar un elemento fundamental, recomponer las cadenas de valor al interior de la región y construir dos cosas. Una nueva pedagogía de la proximidad, cómo funciona la región y la proximidad, pero también una pedagogía de la región y la conectividad. Y así, de esta manera, avanzaremos en una noción de cooperación regional con nuevos arreglos, nuevas formas políticas de concertación y nuevas formas de dirimir conflictos y competencias y fragmentación territorial. Las regiones tienen otro elemento que no escuché y me gustaría que consideren. Ellas se reposicionan y contribuyen a reposicionar el territorio nacional. Estas ventajas comparativas, estos grandes potenciales regionales, tienen que tener otra escala supranacional que tendría que ver con el reposicionamiento en una transformación global de la región. Cómo esta región se articula con otras y con cuáles, me parece que sería parte de este ejercicio de una economía moderna nueva. Y también la reconstitución del Estado. Categorías antiguas, evidentemente yo no entro en una discusión política en el caso de Colombia, pero a nivel mundial, categorías antiguas de municipios nos muestran que si bien son importantes y fundamentales para la intermediación con los habitantes y es de donde nace la democracia, en el fondo, y a mí me parece que es una discusión civilizada e importante que hay que tomar a futuro, hay que ver de dónde se gobierna mejor. Y desde donde se gobierna mejor tal vez sea una escala metropolitana en ciertos casos y regional en otra. Una muestra de ciudades que construimos de 200 ciudades para hacer estos estudios, 250 en su momento, nos mostraban que 90 se componían mínimo de dos municipios, 90% de todas las ciudades, no 90 ciudades, 90%. Y esto nos planteaba la necesidad de un cambio en la visión de articulación horizontal y vertical y en la gobernanza de las regiones. Algunos datos que nos pueden ayudar a entender la importancia de la región y en algunos casos me refiero a la metrópoli y en particular al estudio que hicimos sobre gobernanza metropolitana con David Gómez Álvarez, que es el director de Transversal, Gabriel Lanfrancic de CIPEC y Robin Rahag del BID. Este estudio nos mostraba algunos elementos que quisiera mostrar que tienen que ver con metrópolis, pero también con regiones en la forma que analizamos. Cuando tomamos todas las metrópolis y regiones de la OSD y estamos hablando de datos empíricos muy claros, un poco en la línea de lo que dijo la alcaldesa cuando hablaba de la visión productiva de la región, es que no queda ninguna duda que cuando comparamos municipios, ciudades, metrópolis y regiones, el cambio en la eficiencia y en la productividad de la región es mucho mayor. Y esto es debido a dos cosas fundamentales que Alfredo Bateman, con quien trabajamos mucho, el índice de prosperidad en América Latina lo muestra, porque son ellas las que construyen una economía de aglomeración diferente. Y entonces la región, para hacerla eficiente, sería necesario que repensáramos esa noción de economía de aglomeración y que repensáramos cómo ella fluye y genera un papel fundamental en algo importante. Un análisis de las patentes más importantes generadas en el mundo nos muestra que esas grandes densidades de concentración tienen que ver con ideas y con soluciones y con formas de innovación. La región es el espacio óptimo de la construcción de la innovación y la creatividad. Es desde ahí donde se puede construir estas nuevas, buenas prácticas del mundo. Por otro lado, además muy interesante, las ciudades prósperas son imanes de inmigración y de diversidad social y económica muy también en la línea de lo que dijo la alcaldesa. Sin embargo, la escala ideal para atacar en forma positiva y responder a las grandes ventajas que puede traer la inmigración es con una visión regional que nos permita rearticular los territorios y reducir las desigualdades. Esto es debido al papel galvanizador que tiene el territorio con su misión de economías de escala en este caso, que son distribución de los beneficios del desarrollo urbano. Y sin duda, el más importante de todos es que cuando, y lo repito porque me parece fundamental, es no solo generar riqueza, es también saber distribuirla, es generar una prosperidad compartida. Y en esta lógica, fíjense ustedes que las regiones que tienden a generar más desigualdades territoriales porque les faltó esta visión de articulación, son al mismo tiempo las que generan las mayores capacidades de lucha desde los objetivos 10 de los ODS y el mismo 11, la construcción de ciudades-territorio mucho más igualitarios. ¿Qué ventajas trae la región y en ciertos casos la metrópoli? Número uno, estudios muy claros, me refiero, por ejemplo, Manchester, Melbourne, en cierta forma, Toronto, es que cuando construimos una visión metropolitana y regional, atacamos un fenómeno que no lo vemos, pero que está presente en todo el mundo. Las ciudades, y esto es un promedio de algo que presentamos para Hábitat 3, en promedio crecieron tres veces más que sus poblaciones. Se desparramaron en el territorio, bajaron densidades, perdieron economías de aglomeración, perdieron densidades óptimas y la posibilidad de generar empleos también más adecuados con altos costos de conectividad interna y con mucha desigualdad también. Entonces, la visión regional lo que hace, y hay estudios, OSD, y es uno muy interesante, nos permite regresar a una forma compacta más sostenible. No solamente es el manejo del territorio, sino de la posibilidad de utilizar este territorio regional para regresar a la construcción de esas densidades óptimas. Segundo, del que sí se habló y entonces no me voy a tardar mucho en eso, ciudades como Frankfurt, ciudades región, Copenhagen, Berlín, construyeron a partir de la visión regional un sistema de transporte público en el que articularon planificación, usos de suelos y control del crecimiento. A mí me parece que sería muy importante que repensáramos en este modelo regional Bogotá extendido estas grandes ventajas. Un tercero, a nivel mundial en los últimos 20 años, a pesar de que hay más tecnología, más sociedad civil, más instituciones más sólidas y otros elementos, el equilibrio entre lo público y lo privado se fue perdiendo poco a poco. de tal forma que en promedio en los últimos 20 años el espacio público estructurador de la ciudad se perdió entre 5 y 10% en el mundo. En América Latina no fue una gran diferencia. Entonces, la construcción de la visión regional es la posibilidad de reconstruir un nuevo mapa de ciudad, de equidad y de espacio público porque es ahí donde realmente vemos dónde están concentrados estos espacios públicos, dónde faltan y qué papel juegan en relación a la cohesión social, a la integración, etcétera. Cosas que la región debe de tener y que no escuche mucho y me parece muy importante que deberíamos de pensar más el caso de México. Por ejemplo, la constitución no lo permite, desconozco hasta cierto punto en Colombia, pero tenemos que mejorar la base financiera y generar un sistema tributario regional. Este sería mucho más eficiente y permitiría perecuaciones entre las subregiones, las ciudades, los municipios y a mí me parece que habría ahí un elemento de agenda importante a considerar. Tengo cinco minutos más o menos. ¿Por qué no? ¿Por qué en las regiones metrópolis, a pesar de todas estas grandes ventajas que acabo de enumerar, no se dan en el mundo? ¿Por qué no funcionan? Y enumero algunos de los elementos centrales. Número uno, porque en esta idea de que los municipios son autónomos y son ellos los que rigen el desarrollo, se convierten más en municipios, o sea, en unidades de competencia que en unidades de cooperación. Y entonces ellos juegan un papel importante en detrimento de la construcción de esta estructura regional. Número dos y muy claro, los que funcionaron, algunos que funcionaron, nadie habló de cinco en América Latina, pero a nivel mundial hubo algunas construcciones metropolitanas y luego regionales y que se regresaron, Toronto es un gran ejemplo de esto, y otras tuvieron que ver con dos o tres grandes cosas. Uno, ya lo mencioné, falta de poderes fiscales, pero ciertas limitaciones institucionales para hacer frente a disparidades territoriales. Es decir, cómo desde la región construimos un esquema de igualación y qué función tendría desde una perspectiva de financiamiento estructural, no queda muy claro y entonces debilita la noción de ciudad de región o región simplemente. Algo que también me gustaría que consideraran que casi siempre se consideró como un paso corto y eficiente para tomar, pero a la larga un detrimento importante de la región. Es la construcción de la región desde una perspectiva sectorial. Algunas le apostaron a la planeación, otros al transporte, otros a la construcción de la infraestructura o a los usos del suelo no funcionan y no funcionan por una razón fundamental o funcionan en esta noción sectorial pero no en la construcción de la visión regional. Y la razón es que no olvidemos la región genera algo en la que no había hablado y me gustaría explicarlo en un par de minutos es la noción de que el territorio o el espacio se convierte en un vector de cambio fundamental. El territorio deja de ser como hace 20 años era por ejemplo Habitat 2 simplemente una mesa donde se ponían políticas se cambiaban se llevaban de un lugar a otro y se convierte en elemento central desde donde articulamos políticas y vemos los efectos que tienen vectoriales en el desarrollo de muchas otras ventajas en términos de multiplicación de estos efectos. Las regiones no suman municipios ni suman territorios los multiplican y esta es una ecuación tan simple pero difícil que olvidamos y entonces eso se debe al territorio mismo. Evitar también muchas veces veo que no es el caso de Bogotá porque de nuevo bajo el liderazgo de la alcaldesa se construyó esta dirección regional pero en muchos lugares del mundo de nuevo se piensa que podríamos hablar de gestión de colaboración regional de un sistema superurbano supramunicipal de asociaciones entre municipios de mecanismos de gobernanza colaborativos o interdependientes áreas conurbadas funcionales redes y flujos etcétera todos estos se van a ver confrontados con una realidad que ahora sí se me permiten decir muy real y tiene que ver con la idea de que están haciendo caso omiso de un elemento central el poder los intereses ocultos los conflictos que son componentes esenciales de la gobernanza política y que todos estos que son tecnicismos en el fondo lo están obviando y no están encarándolos desde una perspectiva de visión y de desarrollo y entonces no permiten esa construcción la región es un espacio político ella reinterpreta la geografía del espacio de la nación y crea transiciones a estructuras espaciales diferentes que deberían articularse de esta perspectiva nación y después regiones y entonces pensar que son ellas las que reconstituyen ciertas formas de democracia de espacios abiertos y selectivos y recomponen procesos dinámicos de coproducción particularmente como decía en un mundo de vivir con el COVID las regiones son los poderes reguladores del estado que reconstituyen una gobernanza de múltiples niveles y múltiples partes interesadas pero si esa realidad es como la queremos tenemos que construirla políticamente también es decir pensar que la región es un espacio político que requiere cooperación coordinación una disciplina regional y una integración territorial y así podríamos luchar contra la fragmentación crear una cohesión administrativa y de coherencia territorial y quedarían algunos pendientes que hay muy pocos en el mundo por ahí creo que existen es la idea tal vez en algún momento de que pudiera haber representantes electos de un regionalismo y entonces pasamos de lo local a los departamentos y a lo metropolitano y construimos tal vez esta política del sistema electoral en donde las elecciones tendrían que ver con la regionalización concluyo diciendo mi tiempo acabó y ya lo mencionó la alcaldesa de Bogotá cuando hablamos de la metrópoli hablamos de la posibilidad de una construcción de una optimización ambiental diferente de formas de luchar contra todas estas deseconomías de escala y aglomeración y construir hacia problemas de tráfico de contaminación y de aire esta noción de atender externalidades negativas y quizá porque mi tiempo ha acabado de decir que en ONU Habitat hemos trabajado mucho esta noción de la ciudad región y de la región misma sus ventajas y desventajas y decir que felicito mucho la idea de que haya un acercamiento tan fuerte entre la universidad en este caso de los Andes es decir los académicos y los políticos la misma alcaldesa siendo todavía una importante investigadora nos plantea la necesidad de construir una legitimidad diferente con datos y con informaciones que nos permitan hablar de la ciudad región o de la región solo como una posibilidad nueva en esta geografía política y económica nacional muchas gracias